Por un lado, su decisión de salir del bloque del Frente para la Victoria, de renunciar a él o de escindirse del bloque del Frente para la Victoria y de construir un nuevo bloque, un bloque unipersonal, que vamos a analizar la pertinencia de ese pedido. Por supuesto, nuestra obligación como responsables que somos de la Administración del Poder Legislativo es garantizar la pluralidad de ideas y de opiniones, y en este sentido, por supuesto, que nosotros vamos a garantizar el derecho que tiene el legislador Sabatella de expresarse en el ámbito del Parlamento desde el lugar que él quiere hacerlo. Así que, la primera fase, por supuesto, ese derecho lo vamos a reconocer. ¿Cómo es el proceso formal de conformación de un unibloque? Vamos a... No me ha tocado a mí, siendo presidente de la legislatura, atender una situación similar antes. Lo que vamos a hacer es analizar los antecedentes que existen y sobre la base de esos antecedentes vamos a tomar la decisión que corresponde.